Que no te di que pudiera en tus manos poner Y aunque quise robar la luz para ti No pudo ser Hoy me pides tú las estrellas y el sol No, no soy un Dios así como soy Yo te ofrezco mi amor no, no tengo más Pide lo que yo pueda darte No me importa entregarme a ti sin condición Ay, pero que te pedí Tú lo puedes al mundo decir Que supieras que no hay en la vida otro amor Como mi amor Pero que te pedí Ay, que quiero Condena el patrón ¿Cómo? Sabes cuánto yo te quiero Sabes cuánto siento por ti Y cuando estás entre mis brazos Sete la fiebre que hay muy dentro de mí Tú me das fiebre Ay, cuando besas fiebre si me abrazas tú Fiver de mañana Fiebre en la noche azul No, 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 no Oye, hace mucho tiempo que beso Dame tu fiebre Cuando besas fiebre si me abrazas tú Fiver de mañana Fiebre en la noche azul No, 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 no Todo el mundo tiene fiebre Eso bien que lo sé yo Tener fiebre no es de ahora Hace mucho tiempo que beso Hace mucho tiempo que beso Sabroso Hace mucho tiempo que beso Qué rico Hace mucho tiempo que beso Que beso Que fiebre Dame tu fiebre Oye Elena, dame tu fiebre sin miedo Tráime de tu fiebre Tráime de tu fiebre Voy a la luz recordando De Puerto Rico a Cuba De Puerto Rico a Cuba De Puerto Rico a Cuba Hasta América Latina Tú voy Puerto Rico Una sola bandera Tú eres boricua Yo soy habanera Y ahora te lo digo Te lo digo a mi manera Cuando te traigo es fiebre Pa' ti tú me fascinas De Puerto Rico a Cuba Hasta América Latina Es que como bailas Y canta es cosa divina Rai Gontierre la buena A ver si te motivas Vámonos a España Vámonos a la Argentina Vamos a comernos Nuestras partes latinas Tráime de tu fiebre Te voy a poner la mía Quiero estar contigo De noche y de día Quiero estar contigo Quiero estar contigo Quiero estar contigo De noche y de día Quiero estar contigo Quiero estar contigo Quiero estar contigo De noche y de día Hace mucho tiempo que empezó Ahí Hace mucho tiempo que empezó Sabroso Hace mucho tiempo que empezó Enrico Hace mucho tiempo que empezó Que empezó Que empezó Que empezó Que empezó Según tu punto de vista Yo soy Yo soy Yo soy La mala La que te llevaste el alma La gran tirana Para mí Es indiferente Lo que sigas comentando Si dice la misma gente Que el día en que te dejé El día en que te dejé Fui yo quien salió ganando Malos son ellos Malos son ellos Van a tener lo suyo también Salió ganando La tirana Tirana de que la tirana Que soy tu punto de vista Yo soy la mala Yo seguiré guarachando La mala Toda la noche hasta la mañana Que soy tu punto de vista Yo soy la mala La tirana Yo soy La guillana La tirana Y así me dice Desde tu punto de vista Yo soy la mala Oye, mola Van a tener lo suyo también Me dice la gran tirana Desde tu punto de vista Yo soy la mala Tira ese zapata Tira ese zapata Tira ese zapata Y así me dice la gran tirana Tira ese zapata Y así me dice la gran tirana Y así me dice la gran tirana Sí, sí Yo soy la mala Vampira de tu nojela Soy Me dice la gran tirana Que de tu punto de vista ¿Cómo es? Soy la mala Soy la mala Ya dicen la mala Oye, la gran tirana De la película Villana Mala Es tu punto de vista Pues claro, si no me dejas Controla con nadie Ni por nada No más sufrimiento Mentira Ni abuso Ni hipocresía Ni importada Desde tu punto de vista Que yo no hablo más de nadie Tú me conoces, mi pana Que el mundo aquí cuenta Las cosas a su manera Pero te lo digo Va para arriba como quiera Desde tu punto de vista Porque le llamen vampira Sobrepasa tú El que le tira En la vida Cada cual escoge su destino Y papá Dios Te limpia el camino Desde tu punto de vista No te barrio Revuelte corazón Oye, me pego fino Por eso es mala Me dice mala Desde tu punto de vista Yo soy la mala Al final de tu novela Soy Me dice la gran tirana Desde tu punto de vista Yo soy la mala Ella No se puede con ella, ¿sabes?